Hola, buenas tardes. Ahora nos encontramos con un gran maestro, guitarrista, consentista, de todo un poquito aquí tenemos ahora. Nos tenemos con el gusto de tenernos al maestro Jorge Pompa Mejía. ¡Extraordinario! Gracias por compartir este día y ser parte de esta entrevista especial. Como un niño de 15 años es su día, es su fiesta. Muy buenas tardes nuestro. Adelante. Muchas gracias Federico. Así me siente. Sí, no, no, sí. Como un niño. Sí, claro. Sí. Adelante. Comentenos, referente. Sí. Bueno, ahorita me comentábamos de mi vida, ¿no? Claro, claro. Yo nací en 1959, ya hace 62 años. Joven todavía. En enero. Así es. Y vengo de una familia pues muy sencilla, muy humilde. Mi mamá era de Pachuca, Hidalgo, mi abuelita igual. Y fuimos 10 hermanos de esas familias grandes. Grandes, increíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Numerosas pero bien ricas en cuestión de alegría. No, hombre, verdad. Sí. De todo. Desde niños pues los recuerdos, ¿no? De que ni teníamos amiguitos porque para qué parecíamos kinder, no sé. En la casa. Sí, claro, claro. Y ya sabes la comida y en la mesa y bueno, pues son bonitos recuerdos. De los hermanos de los 10, lamentablemente una hermana falleció, la que seguía de mí, Marta, mi hermana Marta. De ahí en fuera seguimos todos todavía, con vida, ¿verdad? Claro. Como decía mi mamá, unos vivos y otros medios tontos, pero ahí estamos. Entonces, bueno, nací, curiosamente yo me crié en la Ciudad de México, porque mi mamá y mi abuelita se vinieron a la Ciudad de México. Y mamá conoció a mi papá, que él era estudiante de arquitectura. Él y el apellido que siempre me preguntan, porque bueno, ya sabes, el apellido es muy poco común y pues sí se presta sin albura a muchas cosas. Ah, sí, claro. Dice antisonante. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, resulta que hasta con eso, un poco la historia del apellido, resulta que el abuelo, o sea, el papá de mi papá, su apellido real era González. Ah. O sea, yo debería de llamarme, igual mi papá, Jorge González, ¿no? Él era viveros y yo, bueno, me guía. Pero resulta que él era de Michoacán, de esa región, y le tocó en una época, hace muchos años, una cuestión política ahí que se dio, que se tuvo que ir al norte. Ah. Se fue al norte, a Chihuahua, o no sé, fue al norte, creo que es Chihuahua. Sí. Y ahí había un militar muy reconocido que su apellido era Pompa. Entonces, el abuelo, nada tonto, para que no lo localizaran, y si lo localizaban, resulta que era familiar de este general, de este militar, se puso Pompa. Y entonces resulta que unos hijos, o sea, les tocó el apellido González, a los más grandes, y a los otros les tocó Pompa. Ah. Para que no hubiera esa... Ajá, no, no lo pudieran encontrar. Encontrar. Esa es la razón, ¿no? Porque sí me han preguntado de dónde viene el apellido y todo. Este, pero bueno, esa es un poco la historia del apellido. El apellido. Claro. Que era ella quien ya aparecen muchas cosas. Pues, este, poco comunes en mi vida, en mi historia. Entonces, bueno, terminando lo del apellido. Sí. Resulta que, pues ya, mi mamá, siendo ella de, pues da igual de pueblo, Pachuca en esa época era un pueblo. Claro. Sí. Muy bonito. Íbamos cada dos meses, tres meses a visitar a las tías, a toda la familia, porque toda la familia vivía allá. Bueno. Entonces, mi hermana mayor y yo nacimos en Pachuca, pero nada más mamá iba, como se decía antes, a aliviarse allá y nacimos nosotros. Claro. Pero nunca vivimos en Pachuca, siempre en la Ciudad de México. Ajá. Y bueno, ahí hice mi infancia, ¿verdad? Yo, en mi caso, nadie era músico. Nadie es músico. Nadie era músico. Nadie, 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 nadie. Y a mi mamá cantaba y no lo hacía más, pero como cualquier persona, ¿no? Se ponía a hacer sus, pues, labores domésticos, a planchar, a ver, se ponía a cantar boleros de Álvaro Carrillo. ¡Híjole, hermosos boleros! Y entonces yo me quedaba así, tendría, recuerdo, hace como cinco años me la quedaba viendo pasmado, ¿no? O sea, siempre que alguien cantaba, siempre que había música en vivo, yo me iba, a veces que me iba a otra parte. Sí, claro. Y entonces creo que eso siempre lo tuve, pero al no tener un ambiente musical, pues, ahí estaba la semilla, ¿no? Claro. Hasta que mi mamá me compró una guitarra a los 11 años. ¡Órale! Fue la chiquita. Sí. Pero ¿qué crees, Federico? No le hice caso. O sea, me la compré como nadie sabía, pues yo medio toqué o lo que medio entendí y la guardé. Y a los 13 años, más o menos, fue cuando regresó la guitarra mía y ahí la tenía. Y entonces con los muchachos de la calle, yo ya más grande, pues empecé a aprender, aprendí en la calle. Claro. Salía con la guitarra, que me afinaran la guitarra. Y a veces los muchachos de buena gana, a veces no. Y luego los veía tocando y de verlos, pues me aprendían las piezas y luego se dieron cuenta que me aprendían las piezas y entonces lo que hacían ellas era voltearse para que ya no me aprendieran. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así fue mi enseñanza. Y afortunadamente yo creo mucho en el destino. Claro, sí, lo principal. Yo les voy a platicar. Donde yo vivía, en la mera esquina vivía un trompetista que se... digo, no sé si vive él ahora, pero bueno, en esa época ya tenía su familia y todo. Se llamaba Cire Cruz. Él venía de San Luis Potosí. Y él era trompetista y había grabado un disco con música de Glenn Miller. Entonces era, digamos, en la colonia era reconocido el maestro. Y entonces él tenía un grupo que se llamaba Latin Show. Así se llamaba el grupo. ¡Ja! Y tocaba música de aquella época Roberto Carlos, ¿verdad? Música de Glenn Miller, de música internacional, un popular muy bonito de música italiana. Y entonces pues eran mis ídolos, ¿no? Y el maestro pues era así como... Lo máximo, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Sí, claro! Entonces yo empecé a buscar la manera de entrar a algún grupo, pero para mí el objetivo era llegar donde ellos estaban, ¿no? Que tocaban en salones de fiesta, tocaban en eventos privados, a veces iban a buenos salones, a hoteles, bla, bla, bla. Y efectivamente como a los 15, bueno, a los 15 años decido ser músico porque decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer, no? No me llamaba mucho la atención otras cosas. A lo mejor como adolescente, cierta carrera, etcétera. Pero no, yo decía, no, yo quiero esto porque tenía un amigo que tocaba el bajo, Armando, me llevaba uno o dos años, y él me invitó a una fiesta con un grupo, con un grupo de baile de la colonia. Tocaba música de Rigo Tobar en aquella época. ¡Ah, no! Pues eran las perronas, decimos, ahí dicen, de lujo. Sí, de hecho, la vez que me invitó al ensayo yo me quedé alucinado porque, ¡ah, sí, igualito! Y tenían unos amplificadores, yo creo las personas de nuestra edad, sobre todo músicos, a lo mejor se han de acordar, se llamaban Fujiyama. ¡Ah, los Fujiyama! Entonces prendían las luces, ¿tocabas? Sí, porque eran de bulbos. Ajá, y prendían unas lucecitas como una pantalla. Sí, todavía me tocó todavía de esos. El Fujiyama, el Bush. ¡Ah, el Bush! ¡No, hombre! Bueno, estamos hablando de la prehistoria. Bueno, vamos a mandar saludos por aquí, Gilberto Hernández, Santa Rosa, Arellano. Buenas tardes, felicidades. Carlos García dice, saludos, amigo. Excelente trabajo, saludos para Oaxaca, al estado de Oaxaca. A todos los maestros también de por ahí, Oaxaca. Un saludito a todos. Por aquí tenemos también, este, Carlos García. Saludos, amigo. Excelente trabajo. ¿Qué más tenemos por acá? Rafael Sánchez, saludos al maestro. ¡Ah, gracias, este, Rafael Sánchez! Rodrigo, saludos al maestro Jorge, Dios me lo bendiga, de parte de Rodrigo Fuentes, de Tiyahualco. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, eh, Rodrigo! ¡Felicidades! ¿Vamos a estar, eh? Vamos a estar, ahorita platicamos. ¡Ah, eso, eso sí! O ahorita vamos a los... Vamos para allá. ¡Ah, vamos para allá! ¡Felicidades, maestro! ¡Continuamos con esto! Sí, entonces, esos aparatos, yo tendría, no sé, 14 años, te digo, fue en ese momento. Entonces, vamos al ensayo, yo me quedo todo alucinado y me dice, ¿quieres ir al evento? Sí, oye, pero vas a ayudar a cargar el aparato. Yo cargo lo que sea. Sí, de secreto, sí, de secreto. De secreto, sí, de secreto. Sí, sí, yo voy. De todos empezamos así todos. Y todo, vamos. Ajá. Ahí vamos. Casi me alinco a mi mamá y también a Armando, porque mamá no me cree que... Pero a qué hora van a llegar, ya sabes. Ajá. Pero, por favor, sí, 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 no se preocupe. Pues, sí, estábamos chicos. Ahí vamos al evento. Llegamos a la casa, que me quedaba como a tres calles, y llega una... No llegó una camita, no, llega un camión de redilas. ¡Uy! Y ahí que cargamos el equipo. Ajá. No, yo iba súper emocionado. Los músicos, ya cuando arrancó la camita, pues, sos agarrado de las... ¡Ja, ja, ja, ja! Las primeras no matadas, carayas, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Y todos... ¿Sabes qué me sorprendió mucho, Federico? Cuando íbamos en camino, todos estaban felices ellos. ¡Claro! Contando chistes, platicando cómo me iban a tocar, y yo, pues, nada más... ¡Ostruyéndolo, no, 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 no! Porque... Pero, pues, ten esa energía... ¡Energia y la adrenalina que tiene uno! Ajá, que ellos traían, a mí me contagió. Llegamos a la fiesta, recuerdo que eran unos 15 años, donde... Ya, ya, unas caleritas ahí, se acomodaron, empezaron a tocar, la gente bailando, yo ayudando ahí, ¿no? Ya era secreto, ya. Sí, ya, sí. Cuidado, ya cuidado, yo era parte del grupo. Y, este, ya, terminó la fiesta, recogimos los aparatos, pues, nos vamos, regresamos, y, efectivamente, llegué a la hora que le dije a Armando. Y, al otro día, me levanto temprano, voy con Armando, le digo, oye, voy a invitar ahí con el grupo, el que tocaba la guitarra, me acuerdo, se llamaba Chucha, se llama Chucha, este, que era conocida ahí en la colonia. Me dice, sí, cómo no, dice, pues, vamos a ver, dice, a ver cuándo ensayen. Digo, no, sí, dice, ahora que ensayen, te llevo. Ah, muy bien. Oye, pues, yo, dije, no ensayan diario, me dice, no, ensayan cuando pueden. ¿Cómo que cuando puedan? Dice, sí. Dije, ¿cómo? Dice, sí, lo que pasa es que ellos son obreros. Ah. Y su hobby. Era. Era la música. La música. Y, entonces, a mí me sorprendió más, Federico, porque dije, a ver, ¿cómo es posible que ellos siendo, teniendo otro trabajo y todo, amen así la música? Porque lo que yo me di cuenta, no fueron a tomar. Ah. Digo, que a veces, esa idea, ¿no? Sí, claro. No fueron a ligar. Ajá. No, no, iban totalmente. A su trabajo. Exacto. Exacto. A su, ¿cómo lo puedo decir? A su compromiso del trabajo. Sí, a su misión, digamos, algo así, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo me quedé así. Para mí fue una lección fuertísima porque dije, hoy, si ellos. El aprecio a la música. Exacto. El valor que le daban a la música. Exactamente. Que no viven de la música. Ajá. A mí eso fue, de verdad que fue. Claro. Fue una super lección que yo agradezco mucho. Que, por eso digo, lo del destino, ¿no? Y después ocurre lo del maestro Asire. Y entonces, a los 15 años, yo digo, no, pues yo tengo que ser músico. Y entonces, mi mamá, pues muy molesta. Porque decía, no, como, o sea, fue una tragedia, ¿no? Sí. Precisamente mi mamá, como las madres que siempre quieren a sus hijos, siempre nos decía, no se preocupen, sean buenos hijos, sean buenas personas, etc. Pero si alguna vez ocurre algo, yo voy a estar con ustedes, ¿no? Yo siempre voy a estar con ustedes, pase lo que pase. Entonces, cuando a mí se me ocurre decirle que quiero ser músico, pues resultó que no. O sea, ya no fue lo que me había dicho. Me sorprendió mucho. Claro. Y vino a la parte, digamos, difícil, porque yo tenía una guitarra, como una guitarra de pararacho, de esas sencillitas. Pues ahí la tenía y de repente ella, de su impotencia, yo estaba durmiendo y me rompía la guitarra, así como en la película de Coco, para nada más que en Coco la guarita la rompe en el piso. No, a mí me la rompía. Directo. Directo. Y entonces yo decía, no, y se enojaban, no, no vas a ser músico. Y una vez me amarró, pues vengo, en la literatura. Tanto así, maestro. Si no, mi mamá era, híjole. Sí. No, más que nada, era de las mujeres. Es el amor. Sí. Era por amor, ¿no? Era amor al hijo que en realidad, este, piensa en otra cosa muy diferente que la música es, no sé, pero... La perdición, la perdición, ¿no? Como nosotros, ¿no? Sí. Pero no, es algo muy bonito. Claro. Y estamos agradecidos de la música, lo que nos ha hecho nosotros. Por aquí Andrés Cedillo Ríos, excelente maestro, saludos Kiko y al maestro Jorge. Gracias Andresito. Saludos a todos. A todos nos están conectando. Gracias también por compartir esta entrevista con el excelente guitarrista, concertista, maestro Jorge Pompa Mejía. Eso, adelante maestro, continuando. Entonces, fíjate, sin embargo, a pesar de que mamá, muy dominante, te digo, por amor, yo en ese momento no lo entendí. Hasta uno llega a odiar al padre, a la madre, porque se opone, ¿no? Pero yo en ese momento no lo entendí y con los años, obviamente, entendí que es por amor. Pero bueno, fue tan así que yo un día sí la enfrenté, porque me dijo, ¿no? Muy serio. Sí, bueno, está bien, pero tan solo que te pagaran algo, porque ya que vas, ¿no? Que no vas a ir de hoja. Sí, exacto, ¿no? Ya como, a ver, sí es cierto, ¿no? Si eres adulto. Y yo volteo y le digo, no, mamá, el que debería de pagar soy yo, porque me están enseñando. Sí, ¿no? Y se quedó, o sea, no esperaba, yo creo, la respuesta adulta, ¿no? A pesar de que tenía 15 años, a lo mejor esperaba que, no sé, cualquier cosa que dijera, ¿no? Yo sí la enfrenté. Y por mi mente cruzó salirme de mi casa, porque dije, es que, no, o sea, no me van a dejar, ¿no? Es más, una anécdota, yo tocaba, a veces íbamos a eventos cerca de la casa. Sí. Entonces, pues, a veces llegaba una o dos de la mañana, siendo, tendría 15 años, 16. Mi mamá se salía a buscarme, y donde escuchaba música se metía con mi abuelita. Llevan las dos juntas. Ajá, y una vez sí me encontraron, Federico. Pero, ¿qué crees? Que el bajista alcanzó a ver a mi mamá, y yo estaba del otro lado. Y alcanzaron a... Y entonces me dice, Jorge, Jorge, ahí está tu mamá. Y entonces yo medio la alcancé a ver, y que me esconda atrás del amplificador. Está bueno eso, ¿no? Y entonces ya, pues mamá agarró y se salió, ¿no? Sí, claro, ya no lo vio. Ya no, ya no me vio. Y yo, lo hice, ¿no? Qué chamaco tan especial, don Jorguito. No, no, no. Maestro, es bien, bien. Era, era, era... Tremendo usted, hermano. En ese sentido, yo fui muy necio. Todos pasamos por esa. Todos, todos. Creo que a las bellas, soy muy necio en muchas cosas. Pero bueno, entonces, son anécdotas. Finalmente, este, armó un grupo con amigos de mi edad. Con Oscar, que vivía en la misma casa. Bueno, él vivía en la parte de arriba, yo abajo. Ajá. Bocando el bajo. Y con Alfonso, la batería, teníamos la misma edad. O sea, yo les llevaba meses. A los 16 años formamos ese grupo. Y entramos a trabajar. Y al poco tiempo trabajamos en eventos. Ah, pero, perdón, antes eso me brinqué. Sí. Fuimos ya secretarios oficiales de varios grupos. Ah, claro, es de abajo, sí. De cajón. Sí, y se crees así bien. Bien. Nos pagaban. Bueno, una, una divertida que nos daban. No tomamos, estaban muy chiquitos. Muy jóvenes también. Sí, no, no, nada, nada de alcohol. Pero era porque realmente no, ni nos llamaban. No, la amaban la música. Y con lo que veíamos. Con lo que escuchaban. Sí. Con eso ya estamos, ya pagados. Con que nos prestaban, luego nos prestaban el equipo y ensayábamos. Y formamos un grupo. Ah, con razón. Sí, formamos un grupo y finalmente pues ya lo armamos. Y esa fue, digamos, el, 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 la primera, el primer paso ya dentro de la música, ¿no? Y este maestro, Siria Cruz, nuevamente, yo, por su hijo que también era, todos sus hijos eran músicos, me, tengo la fortuna de que él arma un grupo y curiosamente me llama, yo no sabía, ¿no? Ah, qué bueno. O su hijo me dice, oye, hay un muchacho que la guita, ah, sí, dile que venga. Y de verdad que yo le aprecio mucho porque ahora que lo recuerdo, iba a su casa, estaba casi enfrente de la mía, y yo iba a la, iba a la prepa, iba al CCH, tenía 15, 16 años. Y entonces, ¿qué crees, Federico? Lo que mi mamá me había dicho, es que vas a dejar la escuela y, no, no, ¿cómo crees? Y efectivamente, ya no iba a la escuela, si no me quedaba ensayar con el maestro. Todo el día. Pero, pero lo, lo más bonito de esto es que él, en su casa, como un hijo nomás, a ver, saca tu guitarra, me enseñaba danzones, bueno, lo, lo del, lo de las fiestas, la fiesta, lo más tradicional. Sí, sí, el repertorio del hueso, me decía, esto, mira, es así, bla, bla, bla. ¿Tienes hambre? Sí, maestro. Ah, vente, siéntate. Y le decía, sírvele a su esposa, sírvele por favor aquí a Jorge. Y entonces yo me quedaba así, no se acomodó. Sí, sí, nunca me cobró, nunca, o sea, fue una persona muy generosa. Sí, un gran maestro. Muy generosa. Fue mi primer maestro, digamos. Yo así siempre lo hice, obviamente mucho más grande, con mucho respeto, este, hacía arreglos. Esos músicos como de aquí, pero vivía en la ciudad, ¿no? Pues mi primer maestro realmente él, él me formó en la parte de, de trabajar. En la música. En la música. Y ya saltamos, ahora sí, el grupo lo formamos. Y empezamos a tocar y afortunadamente en esa época íbamos a unas suplencias, a un lugar que existe lugar, pero ya no es lo que era antes, se llamaba el 77, que era un cabaret de primera de aquella época. En la zona rosa. Híjole. En la calle de Londres, Londres 77, muy famoso toda esa parte. Iba a muchos artistas, yo ahí conocía a Luco Valdés, a, bueno, desde esa época, Chabelo, este, Hice la Vega, Lin May, todas las, todas las, porque era el momento así. Sí, exacto, de todo, cuando estaba el auge, buenito. De, sí, de la, de, inclusive de las películas, al Guero Castro, bueno, mucha gente conocía ahí a través de, y había un delegado del sindicato, maestro, siempre iba de traje, ya grande, él había sido corista de varios sonoras, grupos importantes, y siempre muy formal, muy bien, a ver, muchachos, ¿cómo están? Y ya. De repente nos gustaba porque le dábamos, este, pues unos, unas colitas, unas colitas. No, pues se ponía, se quedaba con nosotros. Sí, claro. Y Alice ya estaba grande, y nos empezaba a dar consejos, no, muchachos, a ver, a ver, a ver, ponganse a estudiar. Y nosotros, así, ¿cómo, cómo qué? Pueden estudiar solfeo, armonía, contrapunto, hagan arreglos, y siempre nos regañaban, no, no, es que, ¿por qué no estudian? ¿Por qué no hacen esto? Ajá. Y tanto fue el que nos dijo, que el bajista, Oscar, dice, sí, voy a buscar una escuela que estaba cerca, la escuela libre de música. Ah, acostadito, está de cerca, ¿eh? Ajá, estaba cerca. Sí, ahí, en el metro, ¿qué se puede decir? Sevilla. Sevilla. Sí. Estaba cerquita, ¿verdad? Estaba cerca. Ah, pues, órale, ya nos mandó los datos, ya nos apuntamos los tres, y efectivamente en esa escuela la mayoría de los alumnos eran hijos de músicos, jovencitos, porque esa escuela era muy reconocida, en el sindicato no había todavía instituto, no, como ahora que hay una escuela, no había nada, el sindicato únicamente era, pues, el sindicato de músicos y ya, pero muchos compañeros, como el caso del maestro Sirio y así, mandaban sus hijos a esa escuela. Claro, ya para... Una escuela libre de música. Libre de música, y hasta la fecha, sí, todavía. Ahí está, en Sevilla y Salamanca. Salamanca, sí, sí. Bueno, por ahí está. El punto es de que, pues, ya fuimos, y entonces, pues, empezamos a tomar solfrito, pero dije, no, esto está muy lento, pero hubo algo que sí se me quedó, el cómo yo veía que ellos hacían música o tocaban con una partitura, a mí siempre eso fue algo que me... Era lo de... Era la magia, ¿no? Sí, era la magia de todo. ¿Cómo puedes hacer música leyendo? Claro. Entonces, eso se me quedó muy grabado. Expresaban eso, todo el concepto. Pero leyendo, ¿cómo le hacen niños? Yo dije, no, esto está muy lento, y en esa época también nos contactó José Luis, no recuerdo el apellido, el cantante de la tropa loca, que acababa de romper con ellos, y andaba buscando un grupo para grabar, y fuimos a grabar a Pirlas, todavía existían... ¡Ábrale, qué bueno, ¿no? Todavía existían las grabadoras. ¡Qué bueno! Pirlas, CBS, etcétera, y fuimos a grabar. Entonces, no, pues ya éramos artistas. ¡Ah, claro, ya! No, ya, 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 otro nivelito más ahorita. ¿Y para qué leo, no? Dice que le decimos que una rayita más al tigre, ¿no? Sí, y entonces viene la soberbia de yo ya soy aquel, ¿no? Teníamos 18 años, yo tenía 18 años. Joven en la época. Sí, sí, el momento. Rodrigo, por acá, saludos, amigo Fede, gracias, Rodrigo. El maestro Víctor Manuel Contreras Solano. Un saludo al maestro Jorge Pompa. Gracias, maestro. Gracias, Víctor. Víctor, felicidades, gracias. Un fuerte abrazote. Ahí comentamos de frente a todo esto lo de la magia de la música. Continuamos, maestro. Y entonces, pues resulta que yo me salgo, a los pocos me siguen, o sea, esto está bien lento de aquí a aquí, pues nota por nota de aquí. No, pero se me quedó esa espinita y al siguiente año me vuelvo a inscribir. Y ese año fue clave porque ahí descubro la música clásica, en realidad. Yo conocía poquito, en esa época había muchos comerciales que ponían de fondo, Beethoven, Tchaikovsky, Debussy, Ravel, pero yo no sabía, ¿no? Sí, claro. Qué bonita música para los zapatos. Yo pensé que la habían compuesto para el comercial. Sí. Sí, muy ignorante. Sí había escuchado algo de Beethoven, pero no me había adentrado a la música clásica. Y resulta que tomé una clase que se llama Historia de la Música con la directora, una persona muy, muy estricta, pero con mucho conocimiento, y nos ponía un disco. A ver, vamos a escuchar el barroco. Pum. Podía Bach, Hender. Entonces yo escuché, ay, maestro, ¿le puede hacer un nombre? Sí, ¿cómo no? Dice, papá, ya. Yo seguía trabajando en la zona rosa, pero yo decía, no, voy a escuchar esta música. Y me fue atrapando tanto que dije, no, esto es lo que yo quiero. O sea, lo que yo me siento, ¿cómo diríamos? Como en un encuentro, como algo que yo estaba buscando y que me conmueve mucho, es lo clásico. Porque sí había como un coqueteo con el jazz, con otros géneros, con el rock. En esa época estaba Black Sabbath y Purple, pero era con el jazz, con el rock, y viene lo clásico. Y digo, no, es esto. Pero resulta que yo no sabía que había guitarra clásica. Entonces dije, híjole, voy a tener que cambiar o al piano o al violín. De hecho, tomé unas clases de piano. Pero en eso andaba cuando escuché a una compañera de la escuela que empieza a tocar algo clásico en la guitarra. Y yo me asomo, porque nada más escuché, me asomo, y veo que es una muchacha tocando. Y le pregunto, oye, ¿y eso dónde te enseñaron? Aquí en la escuela dice, hay guitarra clásica. Dije, ah. ¡Cábole! Ya quedó todo. Sí, porque dije, ¿cómo va a cambiar de instrumento, no? Siempre me han preguntado eso de la guitarra, cómo fue que elegí la guitarra. Y creo que en mi caso, si se oye un poco pretencioso, pero yo así lo he sentido siempre. Creo que yo no elegí la guitarra, sino siento que la guitarra me eligió el mío. Sí, claro. Sí, porque fue algo natural. Desde que agarré una guitarra, fue como si hubiera agarrado algo que ya conocía, nunca fue algo... Se entrelazaron ya los dos. Sí, fue como un chuta, así como algo que, exacto, que hace click. Aunque, me acuerdo de poner aquí la guitarra en las piernas, sin saber nada, Federico le sacaba algo, y yo me pasaba ahí las horas, ¿no? O sea, siempre fue así, a la fecha. Entonces, bueno, pues ya empiezo a tomar mis clases de guitarra clásica, y me doy cuenta, efectivamente, que esa es mi pasión. Bueno, la música, pero en particular la guitarra clásica. Clásica. Y entonces ya empiezo a estudiar, me meto a un concurso, luego entro a la facultad de música, bueno, es época nacional. De música, y pues empiezan a ocurrir también cosas en mi vida, porque ya tenía veintitantos años. El grupo se desintegra, cada uno agarra su camino, y pues ya, ¿no? Entonces, en mi caso, yo empiezo a tratar de cambiar de lo popular hacia lo clásico. Dije, pues, ¿cómo le voy a hacer, no? Porque esto va a ser complicado. De un género a otro que no conozco, que sé que entran muy jovencitos a estudiar en los conservatorios, o sea, el proceso es muy diferente. Claro, va a ser una... un poco difícil, ¿no? Pero sí se puede. Sí, 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 de hecho yo dudé mucho, pero bueno, lo empecé a hacer hasta que finalmente entré a un concurso, y ahí es donde me di cuenta que lo podría lograr. Yo seguía trabajando en grupos, trabajaba en el rendezvous, era un restaurante que, ahorita recuerdo, en varios salones, también en grupos de eventos, porque esa era mi forma de vivir, o sea... Claro. Era mi trabajo, ¿no? El tocar en grupos. Y a veces nos iba muy bien. Entonces, pues, así empieza todo esto, hasta que sí decida ingresar a la... Primero a la Escuela Nacional de Música, lo mismo, ocurren problemas por mi edad, y no alcanzo una ficha, y entro a la Escuela Superior de Música. Al entrar a la Escuela Superior de Música, me ve un maestro, le gusta mucho como toco, me pregunta, oye, el maestro Alberto Salas, que ya falleció también, lamentablemente, oye, este, ¿quieres estudiar con alguien en especial? No, maestro. Yo venía de un curso, de un maestro cubano, había venido de un concurso, entonces ya iba como un poco, digamos, formado en parte, y ya con cierta experiencia, y aparte, como tocaba en los grupos, pues parece que no, pero eso da cierta experiencia. Ah, sí, clase, un poquito más de facilidad. Claro. En todo, entonces, de hecho se acercaron varios maestros a preguntar, pero sobre todo el maestro Salas. Me dice, cuando te inscribas, anótate conmigo. Sí, maestro, ¿cómo no? Ya me habían hablado del maestro Salas. Y bueno, ya llegué, entré a la Superior, y resulta que, no sé qué ocurrió aquí en la dirección, ellos asignaban al maestro. Entonces me mandan a llamar, me dicen, no, no, a ti no te toca con el maestro Salas, a ti te toca con el maestro Miguel Limón, ha sido su apellido, Miguel Limón, también ya fallecido el maestro. Jóvenes, en realidad. Entonces, pues no sé qué ocurre ahí, que el maestro Salas me dice, y era mal hablado el maestro. Empiezo a decir, no, es que aquí en la escuela, me dice, no, ¿y qué te dijo? No, pues ya fui a ver el maestro Miguel Limón. El maestro Miguel Limón estaba hasta como molesto en un escritor. ¿Por qué te inscribiste con él? No, pues ya le platicé la historia. Y me dice, bueno, te vas a traer estos libros, una lista, y nos vemos la próxima semana. Sí, maestro. Ya voy, voy con el maestro Salas, y me dice, oye, ¿no quieres entrar a la nacional? Porque él era maestro de la nacional. Él era maestro de la nacional, del concepto y de la superior. Hijo, había tres lugares especiales. Sí, sí, entonces me dijo, ¿quieres? Digo, no, mi sueño dorado de entrar a la nacional. Le digo, no, maestro, a la nacional. Me dice, mañana te espero con tus papeles en la puerta, porque acabas de pasar el examen para que te inscribas. Sí, maestro, y efectivamente llegué, me estaba esperando. ¿Qué pasó? De una voz, ¿qué pasó? Aquí estoy, maestro, dame tus papeles. Y pasa el subdirector, maestro Rosado, que era compositor. Él era, creo que de Costa Rica, pero era el subdirector de la escuela. Igual, de traje, muy formal, hecha parte. Mire, maestro Rosado, aquí es el muchacho que le comenté muy bien. Sí, sí, a ver, ve, me lleva a servicios estudiantiles y la persona que no me había dado la solicitud porque tenía problemas por la edad, que por mi bachillerato, bla, 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 me dice, a ver, aquí anota a este muchacho, por favor, y dale su ficha y que pague y todo. ¡Órale! Yo me quedé sorprendido, ¿no? O sea, la fácil, el destino ya estaba hecho. Ya estaba hecho, exactamente. Pues ya, me inscribo y otra anécdota, llego el lunes, publicaba unas listas ahí afuera en un vídeo. Y me busco por orden alfabético. Sí. Y no me encuentro. Entonces, digo, no, y hasta ya iba a llorar. Dije, no, pero ¿por qué? Dije, a ver, otra vez. Dije, no, ya me iba y en eso digo, a ver, toda la lista. Era el último. Era el último. Está bueno ese. Era el último de la lista, que era el compé. Ah, carajo. O sea, sí, por eso no me encontraba. No me encontraba. Por el, porque no me encontraba hasta que salté la zeta y efectivamente ahí estaba. Ay, me habían puesto. No, pues ya di de brincos y entro a la facultad, bueno, ahora facultad en la Escuela Nacional de Música. Pero lo que es la vida, ¿no? Yo seguía tocando en grupos y en esa época, pues yo ya, tenía que 22 años. Pues dije, no, yo como, ya me sentía grande, ¿no? Sí. Aparte porque no sé, en nuestras generaciones, Federico, a lo mejor todavía más la mía, esta idea de la familia, ¿no? Que es muy importante. Sí, más que nada es lo principal. Es que tienes que tener tu familia, ¿no? Y pues había muchos chicos que se casaban muy jóvenes. Decían, no, pues yo ya como que, ya me ando quedando. Y resulta que conozco a una persona que me llama mucho la atención y todo, que es la mamá de mis hijos, ¿verdad? Sí. Con ella, con ella me casé a los 23, no, el 83, 24 años, déjame recordar. Sí, a los 24 años. Muy joven. Pero yo ya estaba en la facultad. Qué bueno, ¿no? Sí. Y entonces le platiqué mis planes, porque ella me conoció tocando en grupos. Y le dije, oye, no, yo quiero hacer este. Y se me quedaba viendo como, pero como para qué si ya estás tranquilo. O sea, como que no lo entendía muy claro. Sí, claro. No decía, pero para qué si ya ganas dinero, estás en un buen grupo, tocamos en buenos lugares. Y yo decía, no, es que a mí lo que me gusta es esto. Continuar eso. Ajá, y ahí te va Federico y me dice, bueno, está bien, pero como una buena mujer me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer? O sea, aquí es tocar en fiestas, en eventos, en salones. Y allá le digo, mira, en lo clásico es muy difícil vivir de lo clásico. Es más bien las clases, esa es como una base, y ya puedes dar conciertos, es diferente, le digo. Y le digo, ¿sabes qué? A mí me gustaría dar clases en una ciudad pequeña. En un pueblo. Y se me quedaba viendo, ¿de verdad? Digo, sí, no sé por qué yo esa idea tengo. Es este ego, ¿no? Por hacer lo que a mí me gusta, pero en un lugar especial. Sí, hasta yo me imaginaba el lugar. Me decía, está bien, ¿no? O sea, ya, como diciendo, pues es que ni lo entiendo. Ni él se entiende. Y entonces resulta que sigo mi vida, y en el 87 entro a la Marina, para tener ya un trabajo estable. Entré a la Marina, a la orquesta de Marina, con la guitarra, que eran grupos como tipo Bipan. Sí, claro. De hecho, existen. Existen todavía. Hay un mariachi, hay un castro de cámaras. Casi, claro. Y ahora ya hay, aparte de la banda sinfónica, que es la más famosa banda sinfónica de Marina, que ha ganado premios en el mundo, y viajan, y siguen viajando, y todo muy bonito. Sí, sí. Bueno, entro ahí, y de ahí conozco a varios músicos que viven en Tultepec. Ah. Ahí fue. Ahí fue él. Ahí fue, a los García, a Lupe García, sobre todo, este, conozco también, al Quere. Ah, este, a Arturo Cedillo. Arturo Cedillo, a varios de Coyotepec. O sea, la gente de esta parte, yo vivía en la ciudad. Ajá, lo que es en realidad, lo del que estaban dentro de la orquesta, son sus compañeros ahora, de Tultepec, y los de aquí de Coyotepec. De Coyotepec. Los que eran los Pineda, los... Ajá, algunos eran Pineda. Bueno. Y una o dos veces me vine acá, ya sabes, te invitamos, vete, vamos, a una copita, va. Yo conocí el pueblo. Ajá. Y otro compañero, que era el pianista, él era de Coyotepec, y conocía, porque él estudiaba en el conservatorio, conocía a Hortensia, a la nuestra Hortensia Cervantes. Sí. De aquí de Tultepec. De Tultepec. Dice, ¿qué crees? Tengo una amiga que dice que hay una escuela de Tultepec de música y necesitan maestros. Le digo, ¿en serio? Le digo, sí, yo he estado a Tultepec, nunca he visto una escuela. Porque yo pasaba alrededor, de noche. De noche. Y nunca conocí el centro, ¿no? Y entonces ya un día me dice, pues vamos, sí, le digo, sí, déjame hablar. Hablo, me contesta, me parece que fue la maestra Minerva. Sí, cómo no, maestro, traiga sus documentos aquí, bla, bla. Vengo, Federico, eso fue en el 90. En 1990, vengo, traigo mis documentos, estaba el maestro Dionisio Sánchez, Luna, trompetista. En general, el director tenía poquito tiempo de ser director, creo que un año. Y entonces me dice, sí, maestro, ¿cómo no? Y yo iba por lo de guitarra, me dice, hay como 12 horas de guitarra. Sí, sí, yo quiero hacer el cambio. En ese momento, yo estaba en la marina, daba clases en una secundaria ya oficial. Y tenía las actividades de la escuela. O sea, yo estaba ya hasta el... Sí, al tope. Al tope. Al tope del trabajo en cuestión de actividades diarias. Y entonces, pues ya vengo, me tocaron las ranas de transporte, las famosas que nos llevaban a Indios Verdes. Sí. La tomaba de Indios Verdes para acá. Ajá. Comis había poquitas, en el centro se estacionaban, a las 8 de la noche se regresaban, dos, tres veces me quedé porque ya no la alcancé, la rana, la famosa rana. Y entonces, llego acá a Tultepec, y yo viendo en el distrito, y yo entro en septiembre, por octubre, por estas fechas de aquella época, me sale una bolita aquí. Y voy con la doctora de la secundaria y le digo, oye, fíjate que me duele, se me queda es que le empiezo a decir, dice, no, antes no le has pasado esa cosa, muy difícil. Ajá, dice, qué bueno que te está avisando el cuerpo. Me dice, no, deja algo, o sea, es mucho. Sí, porque en realidad se le acumuló mucho trabajo, todo el tiempo así, movido, todo el tiempo. Bueno, seguía en la marina, y luego el transportarme y todo, y entonces le digo a la madre de mis hijos, le digo, oye, pues yo creo que voy a renunciar a algo, y le digo, a lo mejor lo más conveniente es lo de Tultepec, y me dice, y le digo, aunque a mí me gusta mucho allá, y hay una ventaja de estar en Tultepec, le digo, es un pueblo pequeño de músicos, ya le expliqué, bla, bla, le digo, y a lo mejor sí podemos encontrar algo para vivir, o sea, un terreno, una casita. Dice, se quedó pensando, dijo, pues sí, si quiere, nos vamos. Órale, qué bueno, ¿no? Sí, o volvemos al destino, y entonces nos cambiamos en enero del 91, ¿no? Ahí fue donde nos cambiamos, mis hijos estaban chiquitos, Israel entró a la IMA, tenía seis años, el güerito, porque mi hijo es blanquita, el güerito ahí, y mi hija venía chiquita, Ceci, y pues ya, vivíamos ahí en Juventino Rosas, me ayudaron mucho Lupe García, todos los muchachos que querían, todos me ayudaron a, nosotros te ayudamos, te conseguimos, con los casas, ahí cuentaba, con los casas, ahí cuentaba. Y efectivamente, al poco tiempo, un hermano de, no, un sobrino de este, de Lupe, este, Temo, que tocaba el trombón, que desgraciadamente ya falleció él, a través de un amigo me dice, oye, venden una casa acá en San Juan, un pie de casa. Ah, pues vamos a verlo. Y efectivamente, que es ahora donde viven, bueno, ahí crecieron mis hijos, yo estuve también ahí un tiempo, y eso ocurrió en poco tiempo, o sea, como en uno o dos años ocurrió eso. Ah. O sea, del 91 al 93. Sí. Ocurrió todo eso. Y pues ya me instalé aquí en Chultepec, renuncio a la marina, y ya planto el trabajo. Bien, bien fijo. Bien fijo. Aquí en Chultepec. La escuela. Tocar, lo clásico, de repente me invitaron. Se combinó perfectamente todo. Y esta idea que yo había tenido unos años, unos tres, cuatro años antes, de estar en una escuela así. Se había realizado. Se realizó, de hecho yo fui a Pachuca a buscar, pero no encontré nada, en esa época no había nada. Había una casa de cultura, pero no había, ahora sí en la universidad hay escuela de música, pero en ese momento nada estaba muerto. Y entonces así es como llego a Chultepec. Felicidades, maestro. Por aquí, mando saludos también por aquí. Jesús Zúñiga también. Saludos, Fede. Emiliano, J.A. Saludos, profe. Gracias por darnos Solfeo. Alejandrosa, por aquí Romero, Sanabria. Saludos, Fede. Al profe lo conocí tocando el bajo con la danzonera del chamaco González. Así es. Y la orquesta estrella del maestro Lalo Urbán. Ajá. Órale. Qué bueno, ¿no? Después fue mi maestro de Solfeo en la escuela de Villas Artes. Un saludo muy defectuoso. Ah, gracias a Alejandrosa Romero, Sanabria. Sí, gracias por compartir lo que... Sí, pues aquí, fíjate, yo sí quisiera mencionar eso. Tío, porque ya lo demás es como historia, ¿no? Claro. Ya que a Chultepec y a lo mejor ya es un poquito más conocido mi trayectoria. Pero a mí lo que me sorprendió de Chultepec fueron varias cosas. Una, el cariño y el lugar que tienen los músicos. Claro. Que de donde yo venía, Federico, pues de la de mi mamá, ¿no? Sí, claro. Y además en las ciudades, así como es músico, así como cierran la puerta, ¿no? Sí, pero a veces nos... Como que nos hacen mucho raro. Sí, nos menospreciaban. Inclusive a veces, sí, hasta con cierto... Desprecia es la palabra, ¿no? En cambio aquí yo me di cuenta del pueblo, porque fue el pueblo... Que lo apoyó. Sí, me di cuenta de cómo está la guitarra y los músicos, ¿no? Mis compañeros. Fíjate que hasta sentí que sigue siendo el pueblo. El ser músico es muy reconocido. Claro. En otras partes, ¿no? Lo sabemos, ¿no? A lo mejor ustedes que vienen de familias de músicos y todo lo ven como algo normal. Como una vez me dice, creo que fue, no sé si fue Tony Urban, papá o Gerardo Urban, que jugaban con los niños, ¿verdad? Y les enseñaban solfeo. Su papá, su abuelito, les enseñaban. A ver, vengan, ¿no? A tal hora, a ver, su clase de solfeo. Como algo obligado. Y ya. Y que una vez él fue a una casa de su amiguito y que le extrañó. Que dijo, oye, ¿a ti no te dan solfeo? ¿O no? Porque él pensaba que era algo normal. Sí, algo normal. Sí. Que era algo, ¿no? Que en todas las casas les enseñaban solfeo. Entonces, imagínate esa tradición. Sí, claro. ¿No? Y luego esta cosa de los apellidos, de las familias que decían grupos, bandas, ¿no? Que más o menos yo lo fui conociendo a través de estar aquí en Tultepec. Entonces, volviendo al tema, a mí eso fue algo que me sorprendió y me cautivó. No sé, el cómo el músico es respetado, es querido. Y a veces medio alcahuete el pueblo. No, más que nada le dan el valor de la música. Ah, claro. Le dan el, ¿cómo lo puedo decir? El corazón de confianza, ¿no? Para seguir adelante. Lo que a veces decimos como compañeros, que nunca se nega nada. Al contrario. De aquí, los, aunque no seas de aquí, se regocija en el momento que una persona es invitada, es porque tiene algo especial dentro de Tultepec. Aunque no lo conozcamos, pero... Tú vente a la fiesta, vamos a echar mole. Exactamente, yo siempre sentí esa parte generosa, esa parte de cómo cobijarte, ¿no? Sí, claro. Y por eso también, ahorita lo que comentan, sí, toqué con las estrellas del maestro de la Lito, con la rabia, las vamos a rabia, y con algunos me echen palmas con Chabelo, este... Y no tiene mucho, pero digamos el eje siempre fue pues el tocar la guitarra clásica y la Escuela de Bellas Artes, que agradezco mucho toda esa parte. Pero sobre todo, debo repetir, el pueblo, para mí eso fue algo, fue crucial, porque entonces dije, no, ya está. Soy de aquí. Ya soy de aquí. Y de ahí, pues, ya se desarrolló toda mi carrera, tanto como maestro, como ejecutante, ¿no? En la guitarra. Y, pues, sí, hasta sin querer otra vez me entrevistaba un alumno, un exalumno, le digo, pues, sí, se creó hasta un personaje sin querer, ¿no? Se creó un personaje. Sí, claro. Sí, he escuchado, este, me llegan pláticas, digo, no, así que me sorprende, este, porque a veces sí son verdades, a veces no son verdades. Sí, no. Pero bueno. Un poquito de todo. Un poquito, exacto, ¿no? Pero yo siempre agradezco mucho. Y, pues, así se da la carrera, este, Federico, mi carrera, mi trayectoria. Y, pues, otra cosa que me empezó ya a ocurrir últimamente, que yo tengo algunos festivales. No sé si en este caso tenga que redondar, pero creo que ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos a la parte más virtual de ustedes. Que ocurre más o menos hace unos, eh, unos ocho años, nueve años, que empiezo a, siempre tuve mucha actividad, pero empecé a hacer una actividad ya fuera de aquí porque yo tocaba mucho los festivales en Zumpango, me invitaban a Coyotepega, aquí en Zultepega, en Huacalco, Casas de Cultura, la Ola de Nizcali, pero de repente tengo la fortuna de empezar a tocar en la Ciudad de México. Sí. En museos, bla, 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 y luego vienen unos festivales importantes y empiezo a viajar. Mi primer viaje en la Ola en el 2016, hace poco, a Costa Rica, que es mi primer viaje que hago. Otra anécdota, y un año antes iba a ir a Nueva York, porque tengo un hermano que vive allá. Sí. Pero pasaron muchas cosas porque llevaba la guitarra, no supe, porque pues te ven siempre con mucha cautela los norteamericanos. Llego a Los Ángeles y de Los Ángeles vengo a Nueva York y de ahí me deportaron, no sé, ya no me dejaron avanzar, porque pensaban que yo hoy quería quedarme en Estados Unidos hasta tocar la guitarra, el X. Fue un mal entendimiento. Ajá, una mala experiencia, yo de verdad, fue raro porque hasta yo dije, bueno, ya pasó. Entonces mi primer viaje, ya tocando, me invitó a la Universidad de Costa Rica, empecé unas masterclass, conciertos, fue en mayo del 2000, perdón, 2016. Sí. Luego de ahí me conecto y voy en el 19, que fue mi actividad más fuerte, me fui a Perú, ah, perdón, antes, ese mismo 16, en el 2016 voy a, primero a Costa Rica y en noviembre, no, diciembre, voy a Colombia. Ah. Y toco en el Museo Nacional de Colombia. También fue curioso porque ahí quien me invitó fue, este, Teno, el maestro de danza, porque no había grupo de mariachi que querían música en vivo. Digo, pero Teno, pues yo no sé tocar, igual sé difícil porque en diciembre los mariachis están, ¿no? Sí. Ocupados. Y le digo, solamente que armes uno y si quieres yo te apoyo con la guitarra, yo ni sé, pero si quieres ahí le echamos. Sí, maestro, como no. Y sí logra, este, conjugar con muchachos, un mariachi me invita. Entonces una semana estuve con ellos en Tunja, que es una, está cerca de, de la capital de Colombia, en Bogotá, cerca de Bogotá, y yo logro conectarme y me abren un concierto en el Museo Nacional de Colombia. Entonces una semana estuve con el mariachi tocando, un festival muy bonito en varios, este, le llaman departamentos, en varios lugares, como municipios, y me voy a la siguiente semana a Bogotá y pues hay ahí lo clásico. Entonces eso fue el 16, y en el 19 voy a Perú en abril y luego voy a, en diciembre a Paraguay y en enero del 2020 a Argentina. Increíble. Que fue, fue, fue ya el recorrido. Y también eso le iba a cancelar por las fechas porque dije, es que es diciembre, va a ser complicado, ya la gente está en otra cosa. Sí. Pero dije, no, de una vez, y qué bueno que lo hice porque viene la pandemia. Sí. ¿No? O sea, sería lo más difícil, ¿no? Y, y otros aspectos importantes es que empiezo, yo siempre en la escuela hice algunos festivales de guitarra, invitando a grandes maestros, y en el 2017 hago el festival Guitarreando. Ah, 2007. El primer festival Guitarreando. Guitarreando. Guitarreando, que era pensado para niños, sigue siendo pensado para niños, para nuestros alumnos. Como esa vez cayó el 31 de abril, día del niño, en domingo, yo dije, pues va a ser un festival que le decía una maestra, oye, ¿por qué no hacemos algo? Sí, pero el viernes le digo, le digo, ¿por qué no lo hacemos en una casa de cultura el domingo? Y en vez de que hacer un evento, pues algo diferente, que toquen su guitarra a los niños y hacemos un pequeño concurso y les damos un diploma. Sí, nosotros dijimos, van a ir nuestros alumnos, ¿no? Diez alumnos, cuando más. Abro el festival, convoco y llega gente, me habla gente de Puebla, de Hidalgo, de Querétaro, pero finalmente llega alguien de Pachuca y se vienen los del conservatorio. Bien, o sea, al final eran como 30 niños, Federico. Increíble, ¿no? Sí, nos rebasó. De hecho, dos de los que ganaron, que es, Juan, este, ¿me acuerdo? Robles, este, ahorita me acuerdo, Mónica Flores y Julio César Robles, son ahora, ya están jovencitos, ya están grandes. Julio César Robles estudia en París, en Francia. Qué increíble, ¿no? Sí, fue su primer concurso que ganó, tenían 15 años. Y Mónica Flores, a punto de terminar, ha ganado varios concursos, yo creo que se va ahí también a estudiar al extranjero. Y fue su primer concurso que ganaron. Entonces, sin querer, lo mismo el destino, ¿no? Nos rebasa, hacemos el guitarreando, en el 18 lo volvemos a hacer, 19 ya con más audiencia, más gente. Sí. Y el 20 pensábamos no hacerlo, por la pandemia. Y con la maestra Anabel Valtier, que ella es la coordinadora. Sí, claro. Comentamos, y ella como es, estudió matemáticas, es una persona con mucho conocimiento de la cuestión digital. Le digo, oye, si lo hacemos en línea. Me dice, guau, lo hacemos en línea. Y qué pasó, que al hacerlo en línea, se abre el festival. Y estos amigos que conocí, que fui a Perú, a Colombia, a Costa Rica. Se inscriben dentro de este concurso. Me dicen, oye, Jorge, ¿nos podemos inscribir? Era nacional. Qué bueno, ¿no? Bueno, ni siquiera era nacional, era de aquí, local, ¿no? Decía, festival guitarreando, se invita a los guitarristas. Era todo lo que decía, ¿no? Y sas. Y entonces, sí. La magia de la música. Llegan de Colombia, Costa Rica, Perú, sobre todo de Perú. Creo que de Paraguay, no recuerdo si alguien de Paraguay, en el 20. Entonces se vuelve internacional. Alinea, pero se vuelve. Y en este 21, lo repetimos, y pues entra gente de Ecuador, más los que ya había mencionado. De hecho, gana un muchacho de Ecuador, uno de los lugares, porque hay varias categorías. Y hace el festival guitarreando. Y otra actividad que yo tengo, igual, curiosamente, empata con esas fechas, es el Día Nacional de la Guitarra. Ah, perfecto. El Día Nacional de la Guitarra lo organiza un amigo hace muchos años, Gerardo Carrillo. Igual en el 2017, queriendo celebrar a la guitarra el 20 de octubre. Hay toda una razón, porque ahorita se ve un poco largo, pero hay una razón porque el 20 de octubre. Lo que ocurre es que él lo organiza, y entonces a mí me invita, porque me conocí y sabía que yo hacía algunas actividades. Y dice, mira, así como hay un Día Nacional de la Danza, un Día Nacional de la Pintura, de la Música, vamos a hacer el Día Nacional de la Guitarra. Sí. Vale, Gerardo. Lo hacemos, dice, tú acá lo haces en Tultepec, creo que haces muchas cosas. Sí, me deja aquí la sede en Tultepec, y empezamos a organizarlo en el 17. Y después en el 18, el Día Nacional de la Guitarra empieza a crecer, lo hago en Casa de Cultura. Luego el 19, antes de la pandemia, lo hacemos en Casa de Cultura, bueno, en el municipio de Tultitlán, ahí en el Mariano Escobedo, ya el teatro, ya con una orquesta, todo, todo, siempre muy generosos todos. Y, bueno, viene lo de la pandemia, el 20, el 21, el 20 lo hicimos presencial, hace un año, en el kiosco de Tellahualco. Empezamos en Tellahualco el 19, el 20 y el 21, y realmente, quien lo abre, porque yo seguí invitando gente de guitarra clásica, a veces algún jazzista, quien lo abre es la maestra Anabel, que me dice, oye, ¿por qué no metes más otros géneros? Y yo pensé en los tríos, porque la guitarra, ¿no?, que es muy importante. Claro, la base principal de todo eso. Y me dice, mete una rondalla, metimos una rondalla en el 18, después me dice en el 19, no, Jorge, mete más cosas, invitamos a Tony, al mariachi, invitamos a otro grupo de jazz, no, pues les gustó mucho, y eso fue el 19, y el 20, que ya estaba la pandemia, fue el primer evento que se hizo en Tellahualco presencial, que va a ser un año, igual, con ciertos grupos, etcétera, y ahora viene el 21, ¿no? Que ahí viene el presencial, lo increíble. Presencial, grupos, sonora, bueno, ahí tienen el cartel y todo. Entonces, no sé, resumiendo un poco, yo agradezco mucho, me siento muy, muy agradecido con el pueblo de Tultepec, con su gente, con mis compañeros, con los músicos, que luego me preguntan, y digo, no, pues yo lo hago de cariño, ¿no? O sea, es, a lo mejor, porque luego hay muchachitos que me preguntan, cuando yo escucho sus comentarios, que me dicen, gracias maestro, porque le digo, es que a lo mejor lo que yo no tuve, Federico. Que ellos lo tengan, ¿no? Sí, porque para mí me ha costado mucho trabajo. Sí, claro. A mí me ha costado mucho trabajo, entonces siempre les digo, no, no se sientan solos, este, aquí estamos, ¿no? Aquí está el festival, es de ustedes, aquí está el concurso, es para ustedes. Que alguien me preguntaba, oiga maestro y le pagan, le digo, no, 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 nadie, es más, yo a veces, y claro, con los amigos tan generosos como Quinto Nivel, todos, todos los que participan, es de manera totalmente atruista, generosa, les digo, no, a veces uno pone, pero lo hace con, yo diría, con cariño, sin, no se siente que uno pierde algo al contrario, ¿no? Gana más. Gano, 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 ganamos todos, en un sentido del arte, de la música en Tultepec, que grandes músicos, grandes maestros, de muchos géneros, ese sería el otro punto, ¿no? Porque a lo mejor hay un... Que ya dentro de la guitarra, ahorita ya está conjuntando varios géneros musicales, que aparte de que fue algo sencillo. Clásico, y empezó con un clásico, algo cerrado, porque la guitarra clásica es un género, pues muy bonito y todo, pero es pequeño. Comparado ya con los demás géneros, ¿no? Y aparte, este reconocimiento también a Tultepec, porque ha tenido grandes exponentes en muchos géneros, Federico. Ah, sí, claro. En muchos géneros, en lo clásico, en el rock, en el jazz, en los tríos, ¿no? En la trova, o sea, son como pequeñas islas, ¿no? Sí, claro. Que se dan en un solo... Lugar. Eso es lo mágico de Tultepec. Lo mágico de lo que tenemos aquí. Pues eso sería, Federico, no sé. No, al contrario, estamos bien halagados por esta invitación, maestro. Jorge, por lo increíble que lo que ha hecho y logrado, ¿no? Queremos reconocer su gran talento, su trayectoria, porque en realidad todo lo hace de corazón y sin ningún apoyo, también a veces decimos, sin ningún apoyo, es lo que vale usted. Felicidades, maestro. Y continúe. Gracias, gracias. Entonces, le invitamos para el día que... Ah, muy bien. Día Nacional de la Guitarra 17, este domingo 17 a las 11 de la mañana, los invitamos con mucho cariño. Vamos a rendir un homenaje póstumo a grandes músicos de Tultepec y ahí los esperamos a las 11 de la mañana en el edificio anexo a la presidencia. Primer evento. El segundo evento ya masivo, ¿verdad? Siempre con los protocolos de... Sanidad. De sanidad que se requieren todavía. Vamos a estar en el kiosco de Tellahualco. A la una y media vamos a empezar. Igual ya es un cartel diferente, otros géneros. Pues ahí sí vamos a tardar un poquito, a lo mejor hasta ya tarde o noche vamos a estar ahí, esperándolos. Como las 10-11 de la noche. Pero de lunes. Esperándolos con diferentes géneros, ¿verdad? Sonora, Ilusión, Dos Mariaches Mexiquenses, Nuevo Remembranza. La Rondalla. La Rondalla, Cantar... Esa gran cantante también. Lara Jaén, este... Dinastía... Dinastía... Dinastía Correa. Dinastía Correa. Entonces, esperemos que les agrade... Porque la idea es festejar a la guitarra. Es eso. Claro, maestro. Y también ahí rendir nuevamente homenaje porque hay participantes donde, pues, desgraciadamente fallecieron algunos de ellos. Y vamos también ahí a rendir homenaje de otra manera. Pero eso va a ser el día 24, igual de este domingo al que viene, en el kiosco de Tellahualco. Y nuevamente agradecer a todos, sobre todo a Sonorizaciones Quinta Nivel, porque no, sin ustedes, como dicen, no, esto no podría llevarse a cabo por muchas razones. Entonces, el audio, como tú sabes, Federico, es algo importantísimo para nosotros. No, al contrario, decimos, como siempre hemos dicho, creo que el audio no, son ustedes, maestro. Sí, yo estoy de verdad. Lo hacen de corazón. Yo estoy muy agradecido siempre a ustedes, tan atentos, tan... y siempre con una sonrisa, ¿no? Siempre con... aunque hay cosas, pero ustedes... No, se preocupen, hay que echarle ganas. Con sonrisa, y sí, maestro, con gusto, y vamos a hacerlo, y adelante. Y yo, de verdad, me siento muy honrado de contar con su amistad, Federico, sus hermanos, todo el equipo de trabajo de quinto nivel, que es muy profesional, además, y además nos traen grandes sorpresas, ¿eh? Ah, sí. No, 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 pero va a haber grandes sorpresas con quinto nivel, que ahora sí está a quinto nivel. Ah, no, no, al contrario, por ahí este... Ya es otro nivel. Ya es otro nivel, ¿no? No, es que... Creo que se van a llamar sexto nivel o séptimo nivel. No, Dios, pero qué bueno, no, maestro, porque en realidad ustedes son los que dan todo eso, de corazón, sin nada a cambio. Es lo que es más importante, y hay que alagarlo a usted, maestro, por su extraordinario trabajo, que no cualquiera lo hace, y solo, ¿eh? Es el delante. Entonces, a ver, nos sorprendemos de ese cariño que tiene por la música. Felicidades, maestro. Muchísimas gracias. Siga adelante, y ya sabe que aquí tenemos un gran maestro, que es el maestro guitarrista clásico en todo, ¿eh? Todo lo que le pongan enfrente, se lo hacha de bien. Jorge Pompa Mejía. Y aquí, cuando gusten, estamos ahí en la Escuela de Villas Artes también. Sí, claro. Ya está abierta la escuela cuando gusten venir. Claudio Vázquez, digno representante de la música. Ah, gracias, Claudio Vázquez. Y también, gracias a toda la gente que está compartiendo esta página. Gracias, felicidades a toda la gente que compartió. Y mandar un saludo, maestro, ¿a quién? ¿Cómo no? Ah, no, pues a todos. Bueno, digamos, en este caso, a la familia, a mis hijos, ¿verdad? A todas las personas que me conocen, muy amables, a la maestra, sobre todo a la maestra Naveva Altierra, que ella en esto, tanto el Festival Guitarreando como el Día Nacional de la Guitarra, es un gran apoyo. De hecho, vuelvo a repetir, hay muchas ideas que vienen de ella. Ahorita no está con nosotros, pero va a haber la oportunidad, a lo mejor el 17, el 24, a hacer una pequeña entrevista, Federico. Ah, sí, ¿cómo? ¿Cómo no? Yo creo que ella estuvo en la escuela, ella es matemática y todo, pero estudió violín. Ah, qué bien. Sí, 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 tiene buen oído y todo. Desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, la llamó otra vocación, ¿verdad? Claro. Y qué bueno, que también es maestra, también tiene esa parte de la docencia, de educar, de enseñar. Una excelente, excelente maestra. Y compartirlos todo, ¿eh? Sí, y también ella, de verdad que a mí me sorprende que en ese sentido no me siento tan solo, porque ahí está el apoyo, no solo el apoyo del trabajo, sino también, a veces, tú sabes, Federico, necesitamos un apoyo moral que alguien nos diga cómo hacerlo. Ah, claro. Y lo practicamos, ¿no? Sí, claro. Que nos vaya motivando. Ah, eso. Seguir adelante. Exacto. Claudio Vázquez, vaya desde aquí un reconocimiento. Aplausos al maestro. Ah, cómo no. Gracias, gracias, Claudio. No, tantos alumnos. Esos son los, el ego que se lleva uno. Claro. Los aplausos en el corazón y lo, para seguir adelante. Tantos, tantos alumnos, muy agradecido con ellos y sobre todo porque algunos, como el caso de Tony, ¿no? Lo platicábamos, o de Iroel, pero el caso de Tony Urban siempre me presenta. Él fue mi maestro. Él fue mi maestro. Cuando yo tenía siete años. No, un gran éxito. Con mucho cariño. Con cariño, más que nada, es lo que tiene. Sí, con mucho cariño. Y este, reconoce, más que nada, reconoce el valor que tiene como usted, como persona, y aparte el respeto. Sí, yo, eso, fíjate que ahora que yo veo el tiempo, y de hecho le comentaba a la maestra Ana, le digo, eso nunca me lo imaginé, el cómo se va dando las cosas. Claro. Me dice, claro, Jorge, pues tu trabajo, y te digo, no, sí, pero sí hay un acto de gratitud que yo agradezco mucho, ¿no? Que es este, ¿no? Es ese acto de, que me he encontrado, como todo, a la mayoría, ¿verdad? A lo mejor hay alguien que no le cae a gustar. Ah, también. Eso es normal. Pues la mayoría siempre me recuerda, eso ya me acuerdo, sí, muchas gracias, etc. Pues eso es, ese es el otro pago. Claro. Que a veces es el más importante. Es importante. Como decimos a veces, bueno, en este caso como, como músico decimos, no tendré toda riqueza del mundo, pero tengo la riqueza de todas las personas que me agradecen a diario. Es lo principal. Felicidades, maestro. Muchas gracias, Federico, por la entrevista. No, no, no. Los esperamos. Sigan a quinta. Quinto nivel. Quinto nivel, que prácticamente va a ser décimo nivel. No, mi verdad, yo, muchas gracias. De tantas cosas. Por ahí tenemos unas sorpresitas más adelante, que, que la gente nos ha dicho muchas sugerencias, y, sí, sí, sí lo vamos a hacer, este, no se preocupen, esas sorpresas de repente llegan, pero el momento indicado. Sí, claro. Eso. No hay que... Felicidades, maestro Jorge Enrique. Nada. Jorge Pompa Mejía, un excelente maestro en guitarra clásica en todo lo que le pongan. Felicidades. Muchas gracias. Pasen un excelente día. Muchas gracias, Federico. Y nos despedimos y también a todos. Bye, muchos gustos en que estuvieran acá con nosotros. Gracias, hasta luego. Pasen un excelente día.